Hola amigas, sean bienvenidas a este vlog, les muestro mis rositas nuevas y me estoy yendo para el gimnasio, me estoy yendo para el gym, pero tengo una gran compra que hicimos para la cocina, algo que queríamos muchísimo para la cocina, lo van a estar viendo, no si pasa por el Dollar Tree porque quería comprar cosas ya de Halloween, pues si ya les contaré para donde, les voy a estar mostrando de todo un poco, pero tengo que hablarles de eso grande que ya tenemos para la cocina que queríamos hace rato, sean bienvenidas a este vlog. Miren amigas, como está el día hoy, está precioso, pero hay que irnos. Dios, que les pareció el día, que les parecieron esas piscinas, el día está tan rico para quedarse ahí amigas, pero hay que irse por dos motivos, uno no siempre puede estar metida en el club, porque este es un gimnasio que es como club, que tiene de todo, tiene de todo un poco amigas, tiene muchas canchas de tenis, tiene muchas piscinas, como vieron, tiene esas del exterior y tiene del interior también, es donde los niños dan la clase de natación y entonces, uno, uno no siempre puede estar metida en el club, ustedes saben, haciendo cualquiera de las cosas, yo vengo al gym por las mañanas y es, es vaya, tengo que sacar ese tiempo, tengo que hacerlo bien temprano, que es cuando me gusta hacerlo, y es algo como un poco de disciplina de venir todas las mañanas, a veces dejo a los niños en la escuela, cuando los dejo yo sola, muchas veces voy con mi esposo a dejarlos por la mañana, pero cuando él tiene algunas reuniones o cosas, vengo enseguida de la escuela para acá y vengo súper temprano, ya a las 8 de la mañana estoy aquí, pero amigas, pero déjenme hablarles después, porque el otro día me vi que estaba hablando, después que subo todos los bumps, esto, y la otra cuestión, vida, por lo que no puedo estar siempre metido ahí, es que hay alerta de que el aire está malo, por unos incendios que están viniendo del norte y está contaminado el aire, y entonces, no se puede estar haciendo tantas cosas al exterior, creo que hoy quitaban la alerta, hoy quitaban la alerta, y bueno, cuando ustedes vean esto es fin de semana y que cuando les voy a subir este vlog, amigas. Y amigas, estoy en la casa, pero me he pasado tiempo editando, ahí ven mi oficina, mi oficina, tengo, no se fíen que las coches están intercambiadas, esta está para acá, y la otra está del lado de allá, ven la otra, la otra la había puesto para acá porque había, les había compartido un report Instagram, entonces bueno, estoy editando, no se fíen tan bien cómo está esto, estos, ay, por poco me caigo, estos libros Sofía los dejo aquí, y esta concha que habrá traído ella de la playa, no se tienen aquí sus libros, y sí, he estado tiempo aquí editando, no he terminado, no he terminado de editar todavía, pero ya, ya estoy cerca, cerca, cerca de terminar, y entonces, ahora tengo que estar saliendo a buscar a Justin, pues sí, déjenme ponerme, déjenme ponerme mis zapatos, que me los había quitado para estar en la casa, déjenme ponerme mis zapatos, he estado mirando otros en Nike, estuve mirando otros, también estuve, estuve fijándome, déjenme ponerlas por acá para ponerme de paso los, para ponerme de paso, amigas, voy a ponerlas aquí, para ponerme los zapatos aquí mientras, mientras hablo con ustedes, amigas, estuve, me salió, lo sé, porque me salió un video en TikTok de, de tenis, que como que estaban de moda, estaban de moda ahora, creo que había sido como el Fashion Week de New York, y, y me habían salido unos que son ASIC, creo que son los Tiger, bueno, voy a tratar de ponerle una fotico, y si no, ni se fijan lo que yo estoy diciendo, pero me dijeron de esos zapatos, y yo dije, amigas, esos zapatos, a mí me encantaban, hace mucho tiempo atrás, cuando, eh, yo todavía estaba viviendo en Cuba, amigas, que uno no tenía acceso a nada de eso, bueno, había quien lo tenía, pero por supuesto que estaban carísimos, y eso ya eran lujos, lujos, imagínense, que una vez allá cobraba, eh, 20 dólares al mes, eran a veces los salarios, cuando uno vivía allá, y eso era cuando ya uno trabajaba, mientras uno era estudiante en la universidad, no, no podía ni pensar en eso, y dije, ay sí, qué lindo es esta, y me puse los zapatos, y dije, ay sí, qué lindo es esta, me encanta, déjenme poner aquí, aquí mismo voy a dejar en esta esquina las pantuflas, para cuando regrese volverme a quitar los zapatos, y los estaba mirando, y dije, ay sí, me gustaron, lo que, está muy bajito, como para hacer ejercicio, está un poco, y pues sí, entonces déjenme coger las cosas que las tengo para acá, y aquí les muestro, esta es la ropa con que tengo desde por la mañana, este legging es de Costco, estos, los tenis que me compré hace tiempito, que estaba mirando otros, estos están súper cómodos, y esta blusita que tengo, entonces sí, voy a buscar a Justin, y cuando regrese, ay sí, les prometo que les muestro la nueva compra para la cocina, algo que queríamos, todos, está lindísimo, y bueno, eso se lo muestro cuando regrese con Justin, ya estoy en casa, voy a prepararme un jugo, y quería compartírselos para tener energía, no se fijen en los platos que hay que estar fregando, no se fijen en eso, aquí está, este es melón que estuve cortando para que Justin esté comiendo, y Sofía también, y unas semillas que los niños me pidieron estar haciendo aquí mismo en la casa, las semillas de pumpkin, y vean, este es el jugo que voy a hacerme con un pepino, manzanas, limón, y un poquito, no va a ser toda esta cantidad, ahora voy a picarlo y van a ver las cantidades para hacerme un juguito bien fresco, un juguito verde. y 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 amigas, ya está aquí, pepino, manzana, les puse finalmente tres, ¿por qué? porque eran pequeñas, eran manzanas pequeñas y tengo muchas en la casa, le puse el apio, el limón aquí está cortadito, y esto, este pedacito de jengibre, no le pongo polvo de nada, nada extra, nada de proteína, ningún polvo, que ustedes saben, son químicos y cosas, no, no, natural completamente, y a veces le pongo un cubito de hielo cuando lo quiero extremadamente frío, este jengibre me sobró, y lo guardo para un jugo, por ejemplo, de mañana, y vamos a hacerlo y estoy terminando de colarlo, y pues sí, a mí me gusta colado, no sé cómo a ustedes les gusta si se lo toman así pero y amigas ha llegado el momento de estarles mostrando le estoy viendo aquí la nueva compra que hicimos para la cocina algo nuevo, grande, lindísimo, y que queríamos hacer mucho tiempo, y es en la caja vean amigas, pues sí, una nueva cafetera que va a estar decorando nuestra cocina, pues sí y además de eso, que vamos a disfrutar mucho en la casa bueno, así viene la caja, es grandísima no, esta la venden en muchos lugares, amigas, la venden en Williamsonoma que es donde la hemos visto no sé si la deben vender en Amazon bueno, vuelvo y les repito, la venden en muchos lugares yo le voy a estar compartiendo el link, le voy a preguntar a mi esposo dónde la compró y lo otro que quiero es probarla bien, la anterior cafetera porque es que compramos esta, vean, aquí viene todo esto, esta es súper famosa, tiene muchísimos estilos es de espresso, yo desayuno así como con café con leche o con un cappuccino, también me gusta esta tiene para hacer todo eso bueno, quiero decirles que aquí vienen los cafés, vean los cafés que tiene para moler el café, amigas, vean esto de aquí para moler el café, el café tostado ya recién molido, que eso me imagino, no lo hemos hecho todavía no lo hemos hecho todavía quiero decirles que nos pasó algo que es que la cafetera anterior empezó con un desperfecto es decir, cuando les digo cafetera, era es decir, la máquina del café nosotros teníamos uno de café americano que a mi esposo le gusta mucho el café americano y la normal de espresso, que hacía cappuccino, hacía latte que esa también la utilizábamos los dos empezó que se le ponía como lo del café y a veces se caía parece que un desperfecto la lavamos, se arregló todo perfecto y bueno, y esta realmente hace tanto tiempo la queríamos pero decíamos, no, después, no, en otra ocasión por poco el año pasado la compramos por poco el año pasado la compramos pero después dijimos, no, no importa, en otra ocasión porque ya les digo, nosotros teníamos máquinas de hacer el café que eran buenas, que sirven la del café americano es súper económica que era como de, no sé si de 30 dólares algo así y la otra la habíamos comprado por la casa de cappuccino, el latte, el espresso también la habíamos comprado también por Amazon bueno, eran buenas máquinas pero esta que les dio el cappuccino empezó con un desperfecto y entonces mi esposa dijo, no, ya llevamos años hablando que la vamos a comprar no la hemos comprado, no la habíamos comprado, amigas porque, ya les digo, teníamos su máquina de café y que salía bien pero ya, ya la tenemos y por cierto, no sé si la puedan ver ahí, amigas véanla ahí, ya la instalamos y todo realmente quiero decirles que hoy fue la primera vez probándola pues sí, y tampoco va a salir en el video que van a estar viendo este vlog va a salir el sábado el video de decoración que sale los lunes ese video no la van a estar viendo pero bueno, ustedes por el canal de vlog están adelantadas y conocen ya siempre lo primero que estoy comprando todas las cosas nuevas y bueno, siempre por aquí ven todas las cosas y les comparto siempre por donde vamos por aquí yo creo que se enteran de todo porque casi siempre por Instagram también les comparto pero los vlogs casi siempre estoy grabando y se los y se los subo por el canal de vlog entonces siempre lo ven todo rapidísimo creo que lo ven igual que en Instagram si les comparto algo aunque muchas de estas cosas a veces ni las comparto por Instagram por Instagram yo estoy segura que va a llegar el sábado y todavía ni he puesto lo de la esta máquina de café es así por Instagram estoy compartiendo muchas cosas pero mucho más de decoración y esto es más como todas las compras que hago todas las cosas ustedes saben es por aquí por el canal de vlog y de paso les agradezco a todas si estás mirando este video y te gusta todo lo que estás viendo suscríbete al canal que así me apoyas muchísimo y si ya está ahí hoy la usé por primera vez vamos a verla hoy la usé por primera vez amigas vean la usé por primera vez bueno imagínese se ve nuevecita nuevecita de paquete trae esto esto de aquí es para lo de la leche que es por aquí al lado lo que sí me encanta amigas es todo bueno aquí está un poquito sucia de hoy cuando se usó pero bueno se fijan que está nueva nueva de paquete lo del café muchas cosas dice esto por ejemplo no sé cómo es ponerle el café eso hoy mi esposo también me tuvo que explicar cómo usar esto bueno si es súper fácil realmente ya le estoy usando esto a ver cómo es esto que es para aplastar bien el café me gusta muchísimo y lo viene lo trae aquí incorporado es muy cómodo lo que sí me encanta es cómo está ella todo este metal tiene mucha calidad en ese sentido me encanta y bueno la pueden ver aquí déjenme ponerla espérense ay ya estoy rompiendo esto quiero esto no se mueve bueno espérense quiero moverla quiero moverla para que la vean completa también por detrás allá atrás es donde está el agua aquí aquí está el agua está el agua aquí es tiene esto por aquí no sé si se fijan tienen también esto por aquí el agua va allá atrás no sé si vieron bien porque le estaba tratando de mover pero esto es una mole amigas ay esto como pesa entonces hasta ahora no sabíamos muy bien dónde ponerla quitamos las dos máquinas café ustedes saben que aquí tenemos este nylon es de esto yo creo aquí teníamos la de la otra barista que teníamos y teníamos las gafas americanas entonces ahora decidimos quitar las dos y ponerla así y bueno ya veremos cómo después cómo hago porque realmente no sé muy bien cómo poner las cosas el microbe toque está lo corriendo para acá un poco pero bueno esta es la máquina mía si está súper genial me gusta muchísimo tiene esto aquí a ver a ver si pueden estar viendo bien díganme si ustedes la tienen qué les parece cómo la están usando cuánto les ha durado a lo mejor la tienen para yo saber me imagino que esto dure 10 años tiene que durar esto 10 10 mínimo y si tiene muchísima calidad está súper linda de estas hay unas súper pro e hiper grande súper pro pero este está genial para nosotros para aquí para la casita es nuestra primera máquina así tan tan súper pro de café y bueno le vamos a dar mucho uso de seguro además está así que esto lo compramos nosotros bueno lo compró mi esposa para nosotros para la casa pues sí no es que nadie le envió no 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 nosotros mismos la compramos y yo creo que hay un video yo creo que sí amigas hay un video de nosotros en Williams Sonoma yo creo que ese video es de crisma que estamos todos estamos toda la familia yo creo que sí que eso fue en los blog más del año pasado estamos en Williams Sonoma y la vemos y nos ponemos ahí y eso los dios y le dije mire esa cafetera yo le digo cafetera al estilo cubo pero bueno la máquina de hacer café pero pero sí amigas ya la tenemos estamos súper felices y el problema es que también nosotros decíamos no para comprarla para crisma y cuando llegaba crisma o cuando llegaban fechas ustedes saben uno hace tantas cosas y hay gastos de esto y hay gastos de lo otro y bueno ya la tenemos y estamos súper felices díganme si ustedes la tienen cuánto le ha durado si le ha salido bueno si no, no hemos guardado las anteriores están ahí guardadas aquí que es el garaje las tenemos guardadas mi esposo dice que sí que para verla y todo pero bueno lo más probable es que sí nos quedemos con esas y entonces ya con las anteriores ya veremos yo no sé pero súper feliz con esa y por cierto quiero mostrarles el huerto quiero estarles mostrando el huertico y sí voy a hacer eso pero déjenme terminar de editar lo que estaba editando para ya terminarlo y sí voy a hacer eso y también voy a estarles compartiendo la receta que vamos a estar cocinando porque hoy quería hacer como un asado y les voy a estar compartiendo todo y amigas al fin terminé de editar porque estaba haciendo tantas cosas los niños en la casa entonces haz cosas haz cosas pero ya terminé y ahí está entonces ahora puedo coger un 10 y puedo irme ya para el patio y ponerme ahí déjenme enseñarles esto que ven acá déjenme ponerlas aquí tengo aquí el vaso de agua ay amigas déjenme ponerlas aquí adivinen dónde ustedes están arriba no sé si me ven bien ahí arriba de los portavasos sí amigas porque yo les he dicho que yo no puedo amigas hacer vlog yo no puedo hacer vlog con cinco tripos de rega por la casa con aros de luces no yo nunca nunca he hecho un vlog así con aros de luces no amigas nunca lo he podido hacer así porque yo tengo que vivir porque imagínese no sé no sé o como un gran hermano poner las cámaras por las esquinas no sé yo nunca he podido hacer porque yo tengo que hacerlo como lo más natural posible y no me gusta lo de lo de tener los aros de luces bueno déjenme enseñarles esto que está aquí que me llegó esto amigas de H&M y adivinen para quién es voy a abrirlo con ustedes casi nunca tampoco tengo chance de estar abriendo ahí da el resplandor de la ventana déjenme ponerlas un poco para acá casi nunca amigas puedo estar abriendo paquetes con ustedes porque a veces llegan los paquetes y yo estoy haciendo otra cosa entonces los abro y ya después ya está abierto el paquete pero casualmente como estoy haciendo vlog y llegó esto le he pedido muchas cosas a ay yo pensaba que se había había visto la dirección no no amigas he pedido muchas cosas para mis niños pues si amigas ustedes saben se lo he dicho mil veces aquí están mis flores de regalo que me hizo mi esposo ay a ver a ver a ver a ver a ver a ver parece que quedan más altas no sé si las logran ver ahí buenas están preciosas me encantan regalos para mí sí pero me gusta más comprarles a mis hijos es la verdad y voy a enseñarles esto y por cierto ustedes dirán gracias donde están los niños amigas están en las prácticas hoy es práctica de eso que pues si están para allá súper emocionados felices y entonces vean he pedido bueno llegó una parte porque pedí varias cosas pedí cosas para ellos en Chanel pedí cosas para ellos en Carter y pedí cosas para ellos en en Sara pedí cosas ahora para que vean pero déjenme ver no esté algo en la puerta déjenme ver un momentito déjenme ver un momentito déjenme ver si hay algo en la puerta no creo que no amigas creo que que es esto nada más de todas formas si llega antes que yo termine el vlog les enseño porque había pedido más cosas y aquí hay cuatro cosas pero bueno le pedí a Sofía esto vean amigas este abrigo esto es de Chanel recuerda que también pedí cosas en Carter que fundamentalmente yo les digo que usen las cosas en Carter para la escuela y también déjenme ver porque creo que mi esposa me está enviando mensajes y vean que lindo me encanta y si tiene calidad yo siempre los abrigos se los compro en otras tiendas casi siempre en Sara pero vi este y dije lo veo bueno tiene esto aquí yo nunca he comprado en el Chanel no recuerdo si ellos tienen abrigos de allí está súper bueno vean se le quita el gorrito se le quita el gorrito y es así es como estilo puffer es por dentro es negro por fuera es así animal print y este es para Sofía el precio amigas no les puedo decir porque no vienen las cosas con precio entonces imagínense pero yo creo que este abrigo era como 40 más o menos no recuerdo muy bien déjenme ver si viene la etiqueta tampoco bueno no me acuerdo el precio y las etiquetas no vienen con precio pero vean que lindo pasofía amigas me encanta lo veo un poquito grande ya veremos ya veremos entonces le pedí este que este evidentemente es para el súper frío pero yo vi este también van a decir me queréis pero porque tanto animal print y es que este lo vi como para arriba de no sé lo vi como diferente este lo veo más no es que sea sport pero dije coño este lo veo más bonito para algo más arregladito y se lo cogí también vean igual animal print por dentro si es como nylon y tiene la etiqueta para ponerle el nombre y todos esos detalles viene por dentro es así es parecido lo que la tela es como como le llaman esto que es como cozy bueno como teddy como este de que es como estilo teddy bear así y aquí vienen dos dos leggings al parecer o tres leggings perdón tres leggings este es lo que los veo grandes vamos a ver espero que les sirva tiene para cogerse aquí mira que lo estoy viendo unos botones aquí es este que es como estilo como si fuera un legging de jean pero es legging tengo que probárselo todo y ver como le queda le pedí talla de día e6-8 talla 6-8 a ver si la talla está bien 6 talla americana 7 bueno ella es la 7 entonces espero que más menores ese azul este azul de todas formas se le queda un poquito grande a mí me gusta a mí me gusta porque le dura más la ropa y este rosadito es decir estos tres tonos estos tres yo creo que esto fue como 34 si no me equivoco estos tres lanes ah esta tiene la mariposita aquí abajo y estos son lisos no tienen nada y bueno amigas ahora se los voy a dejar aquí para cuando ella venga se sorprenda y vea sus cositas nuevas su ropita nueva porque amigas fuimos a tenemos ahora otro cumpleaños que tengo que salir a buscar los regalos pero hemos ido a lugares no cumpleaños sino que vamos a un parque o vamos a un lugar y yo le digo si ponte esto le queda corto Sophie ponte esto mamá ya no me cierra ya no me sirve ya no me sirve las cosas no le sirven a Sofía y bueno yo creo déjenme sacar esto este abrigo si esta super grueso si me gusto toda la calidad excelente creo que abría esto vean vean esta separado ahí porque yo pongo ahí afuera todas las las ropas para donar y le doy también mucha a la nani para para la familia de ella amigas este legging de Sofía ya corto y es talla 6x y este shortcito tampoco le sirve que esto es la forma aparte de una pijama y si se le quedan las cosas y en cartes cogí mucha ropita para Sofía Justin tiene unas cuantas cosas le he cogido cosas para los dos aquí casualmente viene vino todo para Sofía pero si a Justin también van a ver a Justin le compré la nueva colección que tiene Sara que sacó una nueva colección super linda ustedes van a ver cuando llegue esta hermosísima y si le he escogido los dos pero la que necesitaba mucha ropa fundamentalmente para la escuela leggings era Sofía y la estuve escogiendo y entonces no le escogí nada de zapatos zapatos lo escogí no nada de zapatos porque ustedes vieron que les compré nike para Justin para Sofía y no zapatos tiene pero tema ropa y entonces ahora amigas voy a poner esto de afuera y vámonos para el patio a descansar y vean amigas lo que estoy haciendo pues si estoy deshidratando o secando estas naranjas porque las uso muchísimo en esta época otoñal aquí están preparándose al solecito y vamos a leer para la hamaca vámonos para allá y está súper lindo amigas tengo cirujelas para comer tengo estas tres que ven aquí tengo el libro para estar leyendo un minutico de relax para la mami súper dulces voy a estar aquí de relax y ya les muestro la comida que vamos a tener para hoy esto que ven aquí es cordero entonces como un estilo de asado lo voy a poner en el horno con papas estoy poniéndolas aquí este paquetico de papas que compré en Trello's lo estuve comprando no se fija el reguero le puse jugo naranja de este estilo de naranja tengo por acá la cebolla laurel comino y bueno un poco de todo que ven por acá y carne lista en el horno ya está aquí amigas pesadito para comer voy a bañarme ya está todo listo para la comida y quiero decirles quiero estarles hablando de un tema porque ahora en tiktok yo no sé si ustedes miran amigas que ahora en tiktok la gente porque te envían como unos corazones como unas rosas y la gente empieza a hablar como raro a decir cosas raras ustedes seguro amigas bueno si no estás en tiktok amor no sabes de lo que te estoy hablando y yo no se los voy a ejemplificar aquí no no amigas pero es la puerta que se está abriendo pero si la gente si te mandan como un perrito empiezas como a ladrar y están haciendo como esos live así yo no critico que digan es 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 asunto de esa persona a lo mejor la persona se está súper divirtiendo y una está cogiendo lucha pero si ya salió varios videos como criticando esas cosas y yo también quiero decirles algo amigas que a veces a veces con la decoración haciendo esto haciendo lo otro no les cuento completamente así como cosas que me vienen a la cabeza porque estoy haciendo tantas cosas pero quería decirles una cosa con respecto a todo en general hasta la misma decoración amigas siempre sean fieles a ustedes mismas yo pienso que eso es de las cosas más importantes que hay ser fiel a uno mismo sean agradecidas este que es el mes de dar tanto agradecimiento sean agradecidas por lo que tienen amigas evidentemente este este las redes nos hace como ver otras cosas nos hace pero sean sean fieles a ustedes a sus gustos a lo que ustedes tienen porque muchas veces por las redes a veces te ponen a dudar yo me acuerdo y ustedes seguramente se acuerdan de esta casa con la cocina con el color marrón o el color expreso de los gabinetes es que cuando yo empecé a hacer muchos videos cuando empecé realmente ya ahora no tanto cuando empecé y además ahora no tanto porque ahora los más grandes que están haciendo muchos videos de que hacen videos de decoración pero en inglés todos han pintado su cocina de color expreso a color marrón la tenían blanca y la pintaron así pero al inicio mucha gente me decía pinta tu cocina pinta tu cocina blanca pinta tu cocina blanca y hay que ser fieles aún amigas yo llegaba de una cocina totalmente blanca y nueva de paquete de una casa recién comprada desde cero hecha nueva que era color blanco y cuando nosotros llegamos a esta casa por primera vez que entramos así que yo vi eso yo nunca había visto porque en las vegas todas las casas son modernas que yo veo así como las vi en esta casa yo vi muchas casas y vi muchas casas con diferentes estilos vi casas que tienen hasta estas cosas en el techo como un tragaluz techo con cristal vi bellezas de casas y todavía de vez en cuando por aquí ponen casas pero no les he firmado eso no sé si usted quiere que le firme cuando ponen las casas en venta en venta y entonces todo el mundo nos envía los de esos vayan a ver esta casa vayan a ver entonces a veces hemos ido muy pocas veces no es que estemos siempre en eso pero una vez al año o dos veces al año así una casa encima y vamos a verla pero cuando yo llegué que yo vi todo este estilo de casas y digo me encanta y vimos la cosa y me dijimos nos encanta evidentemente siempre puede ser mejor evidentemente si tú tienes una cosa de un peso para decirles peso puede ser de 10 pesos o si tienes una cosa de 100 dólares puede ser mejor que sea de mil dólares si tienes una cosa de un millón de dos millones va a ser mejor o de 10 o de 20 millones para que me entienda más o menos lo que le quiero decir evidentemente que hay cocinas que son que para que pero amigas sean fiel a sus gustos nosotros dijimos está perfecto además con un niño de un año no queremos cambiar no queremos meternos en traje queremos disfrutar disfrutar y bueno lo hicimos así ahora casualmente han pasado como dos o tres años y ahora muchos de los que hacen videos de decoración pero en inglés le voy a dejar una creo que se llama bueno no me acuerdo ni un nombre muy bien de ella de una muchacha y otro es un muchacho algo de Fox yo veo algunas veces sus videos pero no siempre realmente algunas veces bueno amigas cambiando el color entonces si tú lo cambias por una faceta y después va a cambiar sean fieles a sus gustos a también a su realidad en el caso nosotros siempre les pongo el ejemplo conmigo porque bueno estoy hablando desde mi punto de vista amigas teníamos dos niños pequeños nosotros no íbamos a estar tres meses por en hoteles me entiendes y eso que nosotros estábamos viviendo en un lugar donde podíamos estar hasta dos meses viviendo perfectamente y no había problema cuando llegamos aquí a California y nosotros enseguida en 15 días empezamos a buscar y ya en tres semanas ya habíamos salido ahí porque no queríamos ya queríamos nuestra casa entonces si sean reales también con su situación porque muchas veces por ejemplo hayan se cuenta que ese espejo cuesta ese espejo es de ros ese espejo costó 20 dólares eso es aquí entre nosotros pero imagínense que ese espejo costara mil dólares entonces a lo mejor la situación de ustedes o la situación mía es que no que ahora no puedo gastar mil dólares en ese espejo porque ahora necesito mil dólares porque viene el cumpleaños de mi hija y yo quiero mil dólares que sea nuestra vacación y disfrutar y gozar y celebrar entonces o viene el cumpleaños de la hija o hay que pagar renta etcétera y entonces yo paro todo y digo no 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 vamos a comprar el espejo mil dólares para tener un espejo para tirarme la foto o para lo que sea y vuelvo y les repito sean fieles a ustedes y sean fieles con su realidad les doy este consejo porque constantemente estamos viendo eso estamos viendo que a veces por ver algo que realmente ni es lo que queremos y si no hubiéramos visto ese video ni hubiéramos conocido de eso ni tuviéramos eso entonces por ver algo enseguida queremos como otra cosa como otro y siempre es más y más porque ustedes saben que la red es así a lo mejor tienen ese cuello y dicen coño pero yo quiero ahí un espejo más caro o quiero ver y siempre hay algo más y un televisor de tantas pulgadas y entonces después hay otro y otro y otro pero hay que tener esta la olla hay que tener amigas como ustedes saben como que es lo que tú quieres que es lo que te hace feliz quería darle este consejito porque constantemente en las redes vemos tantas cosas que no es ni siquiera lo que nos gusta y por todas estas cosas masivas nos transformamos y perdemos a veces también la cabeza haciendo tantas otras cosas cuando no es ni nuestra realidad y quería darles ese consejo díganme ustedes que piensan de este tema todos nos hemos dejado influenciar por algo eso es evidente yo miles de veces me pasa pero también miles de veces digo no yo me hay muchos videos que están diciendo que las que los azulejitos los azulejos quedan de baño los pequeñitos no eso no se usa y además de las revistas estas de HD que sale ahora creo que estudie McGee McGee hizo hizo una cocina hizo una colaboración y repleto la cocina de esos azulejitos que hay tantas personas quitando los azulejos eso porque supuestamente no se usaban y es así es un así constantemente amigas de que hay que saber lo que uno quiere cuál es nuestra realidad y vi felices muy bien Josti bien JG muy bien hace huequito y ahora viene Sofita para sembrar es que quiero que esté aquí porque no quiero que se dé muy bien Josti remueve ahí la tierrita parece como quedó vean para acá y amigas tengo por acá mi té vean tecito otoñal y este tiene naranja canela ginger vean pues ahora tengo muchas velitas tengo muchas de adentro esta tiene olor a jazmín pues y la tenía en la casa increíblemente tengo que decirles se las voy a mostrar en el próximo blog y aquí en el fueguito voy a estar un poco de todo leyendo haciendo unas cuantas cosas que tengo que hacer ahora y de relax también así que me despido de ustedes está la calabacita ascendida no sé si la ven ahí y puse las flores naturales vean que bella se ve nos vemos un próximo blog amigas miles de besitos para todas y si les gustó el blog recuerden que me apoyan muchísimo suscribiéndose al canal besos